Pasa que quiero regresar a casa Hoy todo lo veo distinto Quiero prestarme un vino atinto Y olvidarme que no Hoy no es el mejor Día de la semana Pa' salir de mi cama Y encuentro nuevas ilusiones Que me miran perseguir Un sueño que a veces Se pone en escala de grises Pero me cura cicatrices Pero hoy no No, mi amor Hoy no andaré bien agitado Pero hoy no, mi amor Oh, mi amor Hoy en mi vida está soleado Algo bien Las paredes de mi casa No preguntan por tu aroma Algo bien Aunque no estemos juntos Aún duermo un lado tuyo Encuentro al medio de la nada Sin nada que esperar De la vida Dejando que fluya como agua Y así Cielo aves volando De cama en cama Sin quebrarnos Nuestras propias alas Sin temor A quedarnos sin nosotros Sin nosotros Es que tengo que dejar de pensar Lo que me hace ruido en la cabeza Porque todo estará bien Algo bien Y no pasa nada si me dejas Seremos felices Nos veamos O no otra vez O no otra vez Tú y yo Porque algo bien Las paredes de mi casa No preguntan por tu aroma Algo bien Aunque no estemos juntos Aunque no estemos juntos Aún duermo un lado tuyo Oh-oh-oh Oh-oh